¿Cómo vamos a hacer de Wings un negocio rentable? Mirar, para ser afiliado de Wings, tenemos 3 opciones. Podemos tener una tienda online, podemos tener un corner shop, un punto de venta presencial, o podemos tener una tienda física 100% y exclusiva de Wings. ¿Cómo funciona? Mirar, podemos adquirir cualquiera de estos kits, ¿vale? El kit de Starter, Starter Pro, los que vamos a ver a continuación, todos ellos te dan la licencia para ser afiliado de Wings, para dar a conocer y recomendar Wings, y una tienda online. Esta tienda te permite vender los productos, afiliar y vender los servicios en cualquiera de los países donde la compañía está trabajando. Y además, en el caso del kit de Starter, tiene un teléfono V2 Plus, es decir, tiene un producto con el que poder trabajar y por el cual estás pagando, ¿no? Además de un negocio, tienes un producto que vas a recibir. Insisto, este kit tiene un coste de 249 euros. Después tenemos el Starter Pro, que tiene el teléfono V5 Plus, insisto, además de la tienda y la licencia. Después tenemos el Combo y el Combo Pro. El kit Combo tiene el teléfono V2 Plus y el ordenador Wings OneFour. El Combo Pro tiene el teléfono V2 Plus y el V5 Plus, cuestan 649 y 699 euros, respectivamente. Y después tenemos 3 kits promocionales. Antes decía que para tener los 7 niveles de comisión abiertos, tú lo puedes hacer calificando a los rangos o comprando alguno de los kits promocionales. Aquí tomar nota, porque estos kits son muy importantes en este momento, en el presente, pero sobre todo a mediano y largo plazo. Mirad, yo vengo y nací y conocí la industria de negocio en red a través de una compañía de productos de nutrición y cuidado personal que empieza por Herba y termina en Live. Igual algunos de vosotros lo conocen. Ellos tienen un bono donde reparten el 1% de la facturación a nivel mundial un día anualmente. Muy bien, ese día se reparten en torno a 60 millones entre los distribuidores más destacados de la compañía. Nosotros vamos a sacar un regalo para todas las personas que adquieran un kit MiniFunder, GoldenFunder o DiamondFunder que voy a contar un poquito más adelante. Antes te voy a contar qué contiene este kit. El caso del kit MiniFunder tiene el teléfono V2 Plus, el teléfono V5 Plus, el portátil Wings, perdón, Wings OneFour, la licencia y la tienda online. Y tiene la participación de este nuevo bono que se llama Funder Pool, ¿vale? Después tenemos el kit, el kit, perdonad que me lío ya, GoldenFunder. Tiene el teléfono V5 Plus y el portátil OneFour, ¿vale? Además de la licencia y la tienda. Tiene 2 regalos. Bueno, uno de ellos es participar en el Funder Pool, al igual que el kit MiniFunder, pero adicional tiene de regalo 5.000 monedas BitWings, que una vez que salgan al mercado como máximo el 15 de marzo, van a tener un valor de 20 céntimos de dólar, lo cual sería un equivalente a 1.000 dólares, ¿vale? Y participas del Funder Pool. Y después tenemos el DiamondFunder, que tiene 2 teléfonos V2, 2 teléfonos V5, 2 portátiles, la licencia y la tienda, cuesta 1.999 euros. Tiene 10.000 criptomonedas, 10.000 BitWings. Y participas del Funder Pool. Este Funder Pool tiene o califica, digamos, de alguna forma a un 10%, 10% de los beneficios de la compañía a nivel mundial, ¿ok? Solo hay 5.000 kits. Cuando se acaben, se acabaron. Hay 1.000 DiamondFunder y 4.000 entre MiniFunder y GoldenFunder, los 2 kits que he nombrado anteriormente. En este momento, la compañía está arrancando. Hasta diciembre no hacemos un año que salimos al mercado oficialmente. Y, evidentemente, la facturación no es la facturación de una compañía como donde yo conocí la industria, que ya lleva más de 35 años en el mercado. Es mucho más pequeñita. Pero, ¿qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 o 20 años? ¿Qué va a representar el 10% de los beneficios de una compañía que trabaja con el sector de las telecomunicaciones? Porque, evidentemente, las posibilidades de generar ingresos de este bono, solo de este bono, van a ser enormes. Repartido entre 5.000 afiliados, no más. Bueno, aquí se explica 10% de beneficios a nivel mundial, 4.000 GoldenFunder, 1.000 DiamondFunder. Y después tenemos la posibilidad de registrarnos con el WinStore, que tiene 4 kits. Tiene el WinStore base. Es un pequeño expositor que se pone encima de un mostrador, una mesa. Tiene una pantalla LCD con sensor de movimiento para tener una publicidad interactiva. Tiene alarmas individuales y autoenrollables de última generación. Y, bueno, te permite tener 3 teléfonos en exposición. Cuesta 1.990 euros. El expositor es totalmente gratuito y lo que pagas lo recibes en producto, que cuando lo vendes y lo pones en el mercado, vas a generar un 25% de beneficio. Es decir, recuperarías tu inversión más un 25% de beneficio. En todos los WinStore pasa lo mismo. Vas a ganar un 25% adicional a lo que estáis invirtiendo. Después tenemos el CornerLight, que, además del expositor, tiene un mueble en madera lacada para un posicionamiento lateral. Bueno, incluye la pantalla LCD. Incluye también el mueble, como te digo, exposición para 3 teléfonos, 2 ordenadores y 30 accesorios aproximadamente. Cuesta 3.990 euros. Y el mobiliario y el expositor es totalmente gratuito. Después tenemos el WinStore Full, que tiene exposición por los 2 laterales, 6 teléfonos en exposición, 4 ordenadores y 60 accesorios. Incluye el mueble, las 2 pantallas LCD, las alarmas, etcétera. Cuesta 5.990 euros, a lo cual después le vas a generar un 25% en comisión y beneficio. Y después tenemos el WinStore franquicia, o la tienda, que aquí vemos un modelo para una tienda de unos 40 metros aproximadamente. Así sería el interior de la tienda, como estáis viendo aquí, ¿OK? El precio sería de 19.990 euros que vas a recibir en producto con una compra, perdón, incluye las estanterías, expositores, acristalados, mostradores, sillas, mesa, los rótulos, videoproyectores. Es decir, todo lo que necesitas para la tienda lo incluye en este precio, ¿vale? De 19.990 euros que cuando lo vendes, todo ese producto recuperas el 25%, es decir, en torno a 25.000 euros. Todo el mobiliario que tienes dentro de esta tienda es gratuito, ¿vale? Y lo vas a tener para poder, bueno, para poder seguir con tu tienda. El producto lo vas vendiendo, vas recomprando y vas manteniendo la tienda siempre abastecida. Y, amigo, llegado a este punto, una vez que has visto toda esta información, una vez que has visto, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, la pregunta no es si te interesa o no te interesa. La pregunta es, amigo, si no decides empezar ahora, ¿cuándo? Porque, evidentemente, WinMobile se está posicionando como una de las mayores compañías de telecomunicación con este sistema de distribución. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Una vez me dijeron que las oportunidades pasan y si no se aprovechan, se pierden. Y esto no es verdad. Yo me di cuenta en estos años que llevo dedicándome a este tipo de negocio, que las oportunidades no se pierden. Otro las aprovecha. Y esto es lo que está pasando no solo aquí en España, sino en cualquier sitio donde estamos presentando a la compañía. Va a haber gente que decida comenzar con nosotros y gente que no. Otro va a aprovechar esta oportunidad. Y si no es aquí, ¿dónde? Mirad, yo siempre digo que para mí una de las mayores industrias que te permite las mayores oportunidades para cualquier persona normal como tú y yo es la industria de los negocios en red que te permiten, sin una gran inversión, tener los ingresos que puede tener una pequeñita, mediana o incluso gran empresa. Y hay cientos de empresas que te permiten dar este tipo de oportunidad, donde además tienen una formación de excelencia y te van a ayudar a crecer como profesional y como persona. Así que, para mí, estoy en la industria correcta, pero además estoy no solo en la industria de negocios en red, sino con un producto que por primera vez en 14 años que llevo en esta industria, no tengo que crear una necesidad a la gente. No tengo que decirle que consuma un producto que es bueno, que van a perder peso, que se van a encontrar mejor, que le van a quitar las arruguitas, etcétera. Todo eso es genial y yo consumo productos nutricionales porque considero que son necesarios. Pero la realidad es que no todo el mundo quiere consumir ese tipo de productos. No todo el mundo consume otros tipos de productos. Pero, amigo, salga a la calle y pregúntale a 10 personas si tienen teléfono móvil. Pregúntale a 100 personas si tienen teléfono móvil. Todo el mundo ya consume nuestros productos. Todo el mundo ya consume nuestros servicios. La pregunta es, ¿lo van a consumir contigo o lo van a consumir con otra persona? ¿Vas a ganar dinero tú o van a ganar dinero otras personas? Esa es la única pregunta que yo te dejo en este momento. Y, además, algo súper importante, el momento en el que estamos ahora. El momento de ser pioneros en este proyecto. Yo sé que esto ya te lo habrán dicho incluso otras veces. Esto de estar al principio de un proyecto, ¿no? Pero, amigo, yo ya he empezado en un proyecto al inicio y la realidad es que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. La negativa, bueno, no todo está ya 100% hecho. Se está normalmente en el proceso de desarrollo, de creación. No es un momento para todo el mundo, pero es un momento para los duros, que dice un amigo mío, ¿no? Para las personas que tienen la actitud correcta. Pero es un momento en el cual te va a permitir ser de los primeros en tu país. Poder ser, tener la posibilidad de invitar a las personas que están trabajando en tu país. Y no solo en tu país. Recién estamos abriendo Latinoamérica. Estamos trabajando en Ecuador, Colombia y Perú. Tres países de gente muy luchadora, muy trabajadora. Y desde ahí vamos a abrir el resto del mundo. Ya se está, bueno, trabajando para abrir a Argentina, uno de los próximos países, donde ya tenemos incluso la persona encargada de la apertura. Y probablemente Brasil o México sea otro de los siguientes países, sin fecha concreta, probablemente para principios de año. Así que a mí estamos trabajando, estamos creando todo lo necesario para darte la mejor oportunidad que hayas conocido hasta el momento. Ya solo depende de ti tomar la decisión, ¿OK? Por mi parte, nada más. Estamos, bajo mi punto de vista, en el sitio correcto. Os doy la bienvenida a WinMobile. Y ahora, una vez que hayas terminado de escuchar toda esta información, no te quedes con dudas. Habla con la persona que te invitó a esta presentación, que te ha mandado este vídeo. Si no lo estás escuchando en directo y lo estás escuchando en diferido, ponte en contacto con él, que te resuelva todas las dudas que tengas. Y pregúntale cómo tú puedes empezar a trabajar en la compañía y cómo puedes empezar en tu país. Y si ya tienes experiencia e inclusive estás interesado en aperturar un país nuevo, ponte en contacto con nosotros porque en los próximos meses vamos a estar aperturando distintos mercados. Amigos, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y no os quedéis, insisto, con ninguna duda sobre el proyecto, ¿OK? Gracias. Buenas noches a todos. Se despide David González desde España para serviros. Un abrazo y buena noche.